Buenas, en este video tutorial les enseñaré los pasos básicos en la página Wordpress. Lo primero que debemos de hacer es iniciar sesión. En este caso yo iniciaré con una cuenta de Google. Una vez iniciamos sesión nos aparecerá esta página. Nos dirigimos a My Site y una vez le damos a My Site le damos a Create Site. Aquí elegiremos el dominio de la página que vamos a crear. En este caso elegiremos Wordpress ya que es gratuito. Luego nos aparecerán unos planes de pago, si es necesario eliges el de tu conveniencia. En este caso le damos a Start with a Free Site. Elegimos cuál es el propósito de nuestra página y le damos Continue. Aquí seleccionamos la categoría, en este caso va a ser Educativa. Y podremos elegir uno de estos templates. Algunos de estos templates son Premium, que deberían de ser de paga, y otros son gratuitos. Elegimos uno gratuito. Una vez tenemos nuestro template, simplemente le damos Start. Nos van a aparecer estas opciones y vamos a darle a Skip to Dashboard. Para editar simplemente vamos arriba, en donde dice Edit, y nos aparece este apartado para editar. Podemos añadir varios elementos como párrafos, imágenes, íconos y redes sociales. También podemos editar lo que ya está en el template. Simplemente le damos click a lo que queremos editar, sombreamos y editamos. También podemos editar las fotos cambiando de tamaño, lugar o seleccionando nuestras propias fotos de nuestra computadora. Y si queremos eliminar algo, simplemente le damos click, le damos a los tres puntitos y Remove. Una vez terminamos de editar nuestro sitio, simplemente iremos donde está el logo de WordPress, le damos a Next Steps, y le damos a Launch Your Site. Y tendremos el sitio publicado.